Hoy vamos a hablar de otro de los pibes del club que ya no es tan pibe y que es uno de los referentes actuales del canteo, Paul Fernández. Paul Fernández nació el 11 de octubre de 1991 en General Baigorria Santa Fe. Dio sus primeros pasos como futbolista en San Fernando, su club de barrio, hasta que cerró porque no podía seguir funcionando. Ahí fue cuando a sus 10 años tuvo que irse a jugar a Santa Catalina en Capitán Bermúdez. Tres años después fue reclutado por la Academia de Jorge Grifa, lugar que recuerda con mucho cariño por todo su aprendizaje, hasta que llegó la hora de probarse en Boca. Luego de su paso por las inferiores del club, hizo su debut oficial en el año 2012 por Copa Argentina. Pasó por Rosario Central, Atlético Rafaela, Godoy Cruz, Racing Cruz Azul, Boca Cruz Azul, para finalmente volver definitivamente al club que lo vio crecer y volverse uno de los referentes y actual capitán. Cinco títulos en el hombro y todavía queda mucho más.